Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie VLog Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Si estás cansado, déjame ir a casa, dijo Mac apresuradamente y Nan se llevó una sonrisa a los labios. Nan y Mac se dirigieron al auto que estaba aparcado frente a la casa. Nan charló un poco con los subordinados. Mac subió y se sentó en el auto. No pensó en saludar a nadie porque no quería estar cerca de nadie. Después Nan subió a su auto y se fueron. Primero vamos a detenernos a almorzar, dijo Nan. Mac no respondió porque él también tenía hambre. Nan condujo un rato y después estacionó en un callejón. Mac miró a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mac preguntó con curiosidad. Vamos a buscar algo de comida, dijo Nan, antes de abrir la puerta del auto y salir primero. Mac parecía desconcertado porque aún no había visto un restaurante. Cuando Mac abrió la puerta, lo siguió a Nan por el callejón. Antes de encogerse, cuando vio que el restaurante al que Nan lo estaba guiando, era una simple tienda de curry al costado de la calle en el callejón. Mac se apresuró y agarró su camisa. Nan lo miró. ¿Qué? Preguntó Nan. ¿Está limpio? No podemos ir a comer a otro lado, Mac preguntó apresuradamente, ya que nunca antes había estado en un restaurante como este. La mayor parte del tiempo iba a un restaurante elegante o simplemente esperaba y comía en el centro comercial. Pero este restaurante solo tenía un ventilador y había mucha gente sentada comiendo. Si no quieres comer, entonces esperen en el auto, dijo Nan. Mac se mordió el labio, su estómago rugía y pensó que Nan no lo llevaría a otro restaurante. Pensó en esperar para comer en la oficina, pero parecía que su estómago no podía esperar. Al ver que Mac estaba en silencio, Nan se puso de pie y miró los diversos platos que estaban alineados frente a la tienda. ¿Qué está mal? Preguntó Nan. Voy a comer, dijo Mac. Nan sonrió levemente. ¿Qué te gustaría comer? Preguntó Nan. Mac miró la comida frente a él con una mirada ligeramente avergonzada en su rostro. Ve a sentarte y espera en la mesa. Sé que eres alérgico, dijo Nan. Lo que provocó que Mac se detuviera y mirara. ¿Dónde me siento? Mac preguntó. ¿Dónde hay una mesa vacía? Ve a sentarte en esa mesa, dijo Nan. Mac se giró para mirar alrededor de la tienda y después decidió caminar hacia una mesa, donde la gente se acababa de levantar. El empleado estaba retirando los platos de la mesa. Mac se acercó para sentarse y esperar. Temeroso de que su ropa se ensuciara. Pronto Nan entró y se sentó en el lado opuesto. El restaurante no es una casa embrujada. No te asustes, dijo Nan con sarcasmo. Mac lo miró malhumorado, pero no dijo nada. Una chica se acercó a la mesa para servir agua. Vi Nan. Hace unos días que no vienes. Saludó la voz del adolescente. Está un poco ocupado. ¿Por qué no fuiste a la escuela hoy? Preguntó Nan. Hoy la escuela está cerrada, respondió la niña, mirándolo con ojos dulces. Mac sabía que la chica estaba interesada en Nan. En cuanto Nan, le dedicó una dulce sonrisa a la joven, lo que hizo que Mac se sintiera insultado. Tan joven, murmuró Mac, en voz baja. Pero Nan lo escuchó. La joven se giró para mirar a Mac inmóvil. Mac fingió no saber nada. ¿Qué ayudará tu padre? Le dijo Nan a la niña, antes de que ella se alejara de mala gana. ¿Qué fue eso? Nan preguntó burlonamente. ¿Qué? No dije nada, respondió Mac, en un tono normal. Poco tiempo después, el empleado de la tienda regresó y sirvió la comida. Nan pidió los platos de arroz simple y otros cuatro platos. Mac miró preocupado los platos que tenía delante. Este plato es cerdo dulce. Puedes comerlo, Nan señaló con una cuchara. El plato de cerdo dulce. Esta es la sopa de muslo de pollo. Nan señaló un plato de sopa hervida. Mac asintió. El plato es pescado. ¿Qué es esto? Mac preguntó. ¿No conoces el cerdo panán de curry? Esos dos son míos. No te los puedes comer. Dijo Nan apresuradamente. Y Mac lo miró desconcertado. ¿Por qué no puedo comer? Mac preguntó. Quería probar un poco. ¿Quieres intentar? Nan preguntó. Levantando una ceja. Y Mac asintió. Puedo comer un poco de picante. Respondió Mac. No es picante. Respondió Nan. Lo que provocó que Mac sonriera un poco. Antes de tomar un poco de panán de curry. Solo un poco. Mac inmediatamente se quitó la cuchara de la boca. Agua. Dijo Mac. Nan le entregó un vaso. Mac bebió apresuradamente. Para saciar su sec. Nan se recostó riéndose en secreto. Tonto. Dijo Nan. Mac bebió el vaso lleno de agua. Mientras sacaba su lengua roja. Sus labios se pusieron ligeramente rojos. ¿Por qué dijiste que no era picante? Mac dijo inmediatamente. Nan se encogió de hombros. Bueno, para mí no es picante. En realidad no es picante en absoluto. Tu lengua no puede comerlo. Dijo Nan con indiferencia. Mac lo fulminó con la mirada. Antes de sentarse y comer cerdo dulce. Los dos se sentaron a comer en silencio. Mac pidió un segundo y tercer plato de arroz. Y otro plato de cerdo dulce. ¿Cómo estuvo la comida callejera? Nan preguntó. Cuando vio a Mac que acababa de terminar. Debe ver el agua. Es lo suficiente bueno para comer. Respondió Mac con calma. No queriendo decirle que era adicto al sabor del cerdo dulce que comió hace un momento. Hola, aquí está el dinero. Dijo Nan llamando al dueño del restaurante. Pero la hija llegó en su lugar. En total es 180 VAC. Dijo la joven. Nan puso su mano frente a Mac. ¿Qué? Preguntó Mac. El costo de la comida es mitad por persona. Divídelo por dos. Dijo Nan con seriedad. ¿Qué estás haciendo? Mac gritó. No comí solo. Tú también comiste. No seas perezoso. Paga 90 VAC. Nan le indicó a Mac para que pagara. Tienes mi dinero. Argumentó Mac. Mientras la chica los miraba a los dos alternativamente. Pedí 200 VAC para trabajar. El arroz que comes se considera tu almuerzo. Por lo que debes pagar tu porción ahora. Dijo Nan en voz baja. Mac frunció los labios y lo miró. Antes de tomar 100 VAC y ponérselo en la mano. Nan sonrió levemente. Antes de tomar su dinero y dárselo a la niña. Mac se sentó de mala gana. Y después vino la joven y le dio el cambio. Así que puso su mano frente a Nan. ¿Qué? Preguntó Nan. Mi cambio. El costo de la comida es de 90 VAC por persona, ¿verdad? Si doy 100, tienes que darme 10 VAC. Gruñó Mac. Nan se ríe en su garganta. Pero accedió a darle a Mac su dinero. Después salieron de la tienda. Vuelve otra vez, P-Nan. Dijo la niña. Nan se giró para sonreírle. Mac caminó hacia el auto y esperó con impaciencia. Date prisa. Tengo calor. Mac dijo con voz severa. Pues todo terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si guste el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. 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 Gracias.